¡Hola! ¡Buenas tardes! Hoy es día 30 de julio del 2013. Como noticia destacada de hoy, diremos que Rajoy ha dimitido. Noticia que todo el mundo esperaba. A ver, ¿perdona? ¡Tenemos una noticia muy especial! ¡Es 30 de julio! Espera, que te pase con mi reportero Elías. Pues sí, efectivamente, compañera Eva, hoy es un día muy especial. Hoy es 30 de julio. ¿Y sabes por qué es especial? Porque hoy es Santa Clara. Bueno, y además de ser Santa Clara, hoy es un cumpleaños de alguien muy especial. Alguien muy conocido en esta ciudad de Alicante. Mira, si quieres acompáñame, porque estamos aquí... Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy es un día muy especial. ¿Sabías? Es el cumpleaños de Saray. Estábamos aquí en la cafetería, en Café Sport, y no he podido evitar escuchar una conversación. Acompáñame, acompáñame. Hola, buenas tardes, chicas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien, aquí, tomando un café. Pues estábamos aquí haciendo un transportaje por el barrio, porque hoy es un día muy especial, ¿lo sabías? Hoy es 30 de julio. ¿Santa Clara? No, es el cumpleaños de Saray. Y no he podido evitar que estabas hablando de ella. Sí, sí, sí. Es que me llamamos esta misma mañana y me ha dicho que Elena le ha dicho que no fuera a trabajar. Que Elena le ha dicho. Qué fuerte. Y qué mal la trata, de verdad. Muy fuerte. O sea, es que encima la llama, que no vaya a trabajar, le va a pagar igual. Pero que me voy a llamar a las 8 de la mañana para hacer 5 de la mañana. Tiene poca vergüenza que no haya mucha mujer, de verdad. La verdad es que no podemos entender. Esa mujer es diferente, es especial. Pero no pasa nada, porque Saray la tiene en su corazón y la quiere mucho. Y vamos a continuar con este paseo. Buenas tardes, amigos. No vamos a poder dar un paseo porque ha llegado una noticia urgente, una noticia de última hora bastante importante. Y le tengo que pasar la conexión a mi compañera Noemi. ¿Está en eso? ¿En qué canales? Sí, disculpe, ahora enseguida le contesto. Le pasamos la conexión a mi compañera Noemi. ¿Qué me ha dicho a Saray? ¿Esto que lo he dicho ahora en directo? A la nueva señora, a la nueva. A la nueva, ya estoy acostada, que eso muy pronto ya, muy tarde, a familia. Bueno, no pasa nada, la señora se lo graba y mañana lo ve. Sí, grabarme yo, pues estamos de pura de la vida. Bueno. Dejenme aquí con mis... ¿qué haces? Muy bien, te dejo, te dejo que me relajé la idea, señora. Bueno, como ya os he dicho y ya os habéis enterado la noticia, un saludo muy fuerte para Saray. Creo que ha habido un problema de conexión. Sí, no se puede escuchar, Noemi. Pues yo estoy ahora mismo un poquito indispuesto. Pasamos a la central. Muchas gracias. Gracias, Elías, por tu información. Ahora, como última noticia de este día, diremos que el postiguet se ha secado. Sí, han escuchado bien, pero no podemos hacer nada. Bueno, buenas noches y buena suerte. Esperad, esperad, que me viene una noticia de última hora. Un grupo de manifestantes se han reunido en un supermercado, Mercadona creo que se llama, ¿vale? Y están liando la parda. Elías, estás por ahí. ¿Puedes darme la información? Parece que tenemos algún problema con nuestro reportero. Tendré que ir yo misma. Buenas noches. Ahora conectamos otra vez. Casi llego. Vengo, vengo a oficiar. Vamos, que por aquí está Mercadona. El evento, la están guiando parda. Vamos, vamos, cabrera. Chicas, ¿qué ocurre aquí? Hola. Hola, estamos de fin a estar. Estamos de cumplan, estoy en el presente de Julio. Ya le he dicho que se me va a acampar. No, estamos aquí en el campeón. ¿Pero a quién esperáis? A Sarai. Un E3, un E3. Pero ¿dónde estaráis? Si su cumpleaños tendría que estar aquí. Ahora, 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 ahora. Llévalo hasta el santo, pero ya está. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando? No sé. Dos horas, a mí lo sabemos. ¿Habéis acampado? Unas 40 horas. Sí, llevamos aquí. Unas 40 horas. De fuerza, uno. Unas 40 días. ¡Sarai, felicidades! ¡Felicidades, sanado! Debemos faltarle. ¡Adiós! ¡Año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bueno, Sarai! Solo quiero que salgas pronto de mercadería para presentarte. ¡Te queremos! ¡Te deseas! ¡Te deseas las ganas! ¡Te queremos! ¡Suscríbete! Todo el mundo quiere azaray. Todo el mundo quiere azaray. Todo el mundo quiere azaray. Cocina, estudia y va de fiesta. Y no se pierde nunca la fiesta. Cocina bien hasta las paellas. Si es que no hay nadie mejor que ella. Todo el mundo quiere azaray. Todo el mundo quiere azaray. ¡Te queremos! Todo el mundo quiere azaray. ¡Azaray! Todo el mundo quiere azaray. Todos los son de cristal. Por las escaleras rodando va. Todo el mundo quiere azaray. Todo el mundo quiere azaray. Yo tengo una tía que es muy guay. Es nuestra dulce amiga azaray. Todo el mundo quiere azaray. Todo el mundo quiere azaray. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Estamos en una cha間os parate la de caras ¿Pero que había ido un problema de cuando? Está reído. ¡Feliz! 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 ¡Espera que el partnero viene el portero! ¡Feliz! 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 ¡Jos mío! ¡Feliz! 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 Think about it. You think about it. There ain't nothin' you could have, I can answer you without. ¡Suscríbete al canal!